En nuestro bloque de entrevistas en Central Deportiva, esta mañana de viernes, muy temprano, se ha levantado para venir a conversar con nosotros Diana Basalar, atleta peruana, quien acaba de clasificar a los Panamericanos de Toronto en la modalidad de 100 metros con vallas. Le damos la bienvenida. Diana, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias nuevamente por invitarme. Es grato venir acá. Siempre. Y es la segunda vez que has estado aquí porque a principio de año estuviste también diciendo además que te ibas a esforzar, que ibas a dar lo mejor de ti con el objetivo de clasificar a los Panamericanos. Bueno, pues, a estas alturas del año, en marzo tan solo, ¿se puede decir misión cumplida? Sí. La marca que hice, 1375, no esperaba hacerla. Pretendía bajarla más porque era la meta. Pero, bueno, para empezar el año, creo que, o sea, es una muy buena marca. Correcto. 1375, además, que es una marca buena, que te ha permitido clasificar a los Panamericanos. Pero tú aquí tienes el récord en la categoría juvenil de esta categoría de 100 metros con vallas, pero con un tiempo menor de 1367. Es decir, es una buena marca, te permite clasificar, pero tú esperabas hacer una mejor marca, inclusive. Claro, yo busco... O mejor dicho, estás convencida que lo puedes hacer y que lo vas a lograr. Sí, este año vemos con mi entrenador bastantes expectativas en romper el récord de Edith Noedin, que ya, aparte que ya la conozco porque tuve la oportunidad de conocerla en unos campeonatos que hizo. Claro, es una muy buena persona. Hablamos un poco y me dijo, tienes que batir mi récord, ya estás muy cerca. Y yo dije, sí, qué bueno es conocer a la que posee el récord y que te dé... Claro, y que te diga que quisiera que tú lo superes, no todo lo contrario. A veces uno podría pensar que nadie quiere que supere su récord, pero es una buena actitud, ¿no? Sin duda te genera confianza. Sí, me hizo sentir muy bien y muy entusiasmada de decir, ya es hora de romper el récord y poner mi huella en el retismo. Claro, eso resalta siempre tu personalidad, esas ganas de querer superarte, esas ganas de querer hacer las cosas mejor. A principio de año, cuando estuviste aquí en estudio, comentabas que habías tomado contacto con otros deportistas, que habías participado a niveles mucho más altos y que veías, pues, era distinto el nivel en que se preparan ellos, en la forma en cómo compiten, y tú decías, ¿por qué no hacer lo mismo, no? ¿Por qué no poder competir a ese nivel? A partir de ahí tomaste algunas decisiones, ¿no? Sí, yo en el 2013, que viajé a un Panamericano y una de mis compañeras ganó, yo vine con otra mentalidad. Le dije, hablé con mi profesor y le dije, ¿por qué ellas pueden y por qué yo no? Entonces, ahí fue que realmente me decidí a ser alguien en el retismo. ¿Y qué viste tú en ellas, por ejemplo, que dijiste, caramba, esto es distinto, mira, es una forma nueva, ellos hacen otras cosas que nosotros no hacemos. ¿Qué te llamó la atención que dijiste, caramba, esto hay que replicarlo, esto hay que hacerlo así? No es que ellas hacen lo que no hago, sino que son pruebas diferentes, y es cuestión de hablarlo con tu entrenador y confiar en tu entrenador, ser como que uno solo con tu entrenador para que él y tú puedan llegar a esa meta que tienen planteada. Como entrenador tenemos a Augusto Malá, que ha estado acá. Claro, ha estado acá hace unos días. Tenemos metas altas que creo que vamos a llegar a ellas. Qué bueno. A ver, se vienen para ti cosas importantes, ¿no? Clasificada ya a los Panamericanos, te resta todavía competir a nivel nacional en varios certámenes en este 2015. Sí, no sé, no me acuerdo muy bien la fecha, pero es el sudamericano de mayores que va a ser acá en Lima, en Glavidena, y de ahí vienen los Panamericanos, que son en Toronto. Metropolitano de Atletismo, Grand Prix de Lima. Sí, sí, el Metropolitano es la próxima semana y los Grand Prix son en abril. Correcto. Modalidad de 100 metros con vallas, me llama un poco la atención, ¿no? Es una modalidad peculiar, a veces uno piensa, caramba, las personas, a diferencia de los 100 metros, a veces los que corren 100 metros son no tan altos, de repente dicen, no, con las vallas cíderes tienes que ser un poco más espigado para pasarle por encima, pero con la talla que tú tienes, no siendo tan alta, le pasas por encima como si fuera una broma. Sí, yo soy un poco chiquitita para la prueba, mi 1.65, pero yo creo que es la altura promedio, porque Sally Pearson es una campeona mundial, también mi 1.66, 1.65 por ahí, y ha sido campeona, entonces de alguna manera ella es mi... Tu inspiración. Ajá, exacto. Quisieras llegar a ser como ella. Sí. Interesante. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo te vienes preparando? Ahora me imagino que habiendo clasificado a los Panamericanos, te has impuesto, puedes hacer un buen papel ahí, a un nivel mucho más alto, mucho más competitivo. Claro, o sea, buscamos la clasificación, ya estoy clasificada, ya estamos como que más tranquilos, y ahora simplemente nos vamos a dedicar a entrenar para mejorar mucho más la marca. Ya no vamos a preocuparnos por el hecho de, tengo que hacer la marca, tengo que hacer la marca, no. Ya es como que más tranquilo, más dedicado. Ahora, pero hay una nueva modalidad, y me comentaban también algunos muchachos del atletismo que han estado por ahí, impuesta por la federación, de tener que corroborar la marca. ¿No es verdad? Es decir, estás clasificada ya, pero para poder estar, digamos, en Toronto, todavía tienes que ratificar esta marca, es decir, hacer la misma aquí o mejorarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que Cuenca es altura. Es poquito, parecía a la equipa. Claro. Y has hecho la marca en la altura y tienes que corroborarla en el llano. Claro, tengo que correr acá menos de esa marca o igualarla, pero yo creo que sí, acá. Siempre en Lima me va, en mi casa me va bien. Así que yo creo que el Metropolitano, el Nacional o en el Grand Prix vamos a poder hacer una muy buena marca o igualarla. A ver, y un poco conversábamos esto antes de iniciar la entrevista y me llamó la atención seguramente a la gente también. Bien, cuando vas y compites en la altura, haces menos tiempo del que harías aquí. Es decir, mejoras tu marca por lo general, es por eso que te hacen ratificar acá. Todo lo contrario, la gente creería de repente que cuando subes a la altura, haces más tiempo. Sí, también depende de cada persona. Por ejemplo, a mí, yo me choca la altura. Correcto. Ah, depende también del Metropolitano. Claro, cada persona de repente le choca la altura, pero al que no le choca hace menos tiempo, ¿no? Sí, a saltos y velocidad, más que todo, se gana un poco más. En fondo, no mucho. O sea, los fundistas no tratan de ir como que a esos lugares. Es decir, solamente para la prueba de velocidad te juega a favor. Ya cuando las carreras son largas te juega en contra. Claro, es lógico, te falta el aire, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que favorezca el desarrollo de una prueba de 100 metros? ¿Por qué lo hace más rápido en la altura que aquí? No sabría decir. Bueno, muy bien. Entonces, resumiendo un poco lo que se viene para ti. Metropolitano de atletismo, el Grand Prix de Lima, el nacional, el sudamericano de mayores, todo esto previo al Panamericano, ¿no es verdad? Sí, se me viene todo. Tengo que entrenar fuerte para poder, no solamente entrar a la final, sino coger medalla. Perfecto, Diana. El tiempo es corto aquí. Te agradecemos esta mañana por haber estado con nosotros. La mejor de la suerte y un atleta más clasificado a los Panamericanos. Esperemos que te vaya muy bien ahí. Gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros esta mañana.